Fuimos, pero los que somos, seguimos en pie. ¡Ruino Ted! ¡Ruino Muerto! ¡Ruino Ted! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Mi Dios que hace morra calado por pegar, pronto te lo crees. Mi Dios que hace morra calado por pegar, pronto te lo crees. Mi Dios que hace morra calado por pegar, pronto te lo crees. Mi Dios que hace morra calado por pegar, pronto te lo crees. Mi Dios que hace morra calado por pegar, pronto te lo crees.